Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Infamous Settleson, mi nombre es Atox Y bueno, aquí estamos como comenté en el último vídeo, vamos a volver a hacer la campaña Pero esa vez con karma malo, os juro, ya os digo yo que me va a sentar muy mal, a mi no me gusta hacer malo Pero lo vamos a hacer, ¿vale? Porque me apetece, he cortado toda la parte de la introducción y demás Porque la verdad, personalmente, o sea, ¿pa' qué, no? Si es exactamente lo mismo Incluso toda esta parte la podría haber saltado, pero bueno, tampoco va a pasar nada, ¿vale? Y como comenté también en el último vídeo, para poder subir los vídeos más largos sin problema y demás Lo voy a subir esta vez a 30 FPS, normal, ¿vale? Aunque yo creo, ahora mismo creo que lo tengo a 60 Podría ponerlo... Lo voy a limitar a 30 FPS Uff, uff, ¿cómo se ve esto? Espérate Voy a dejarle la resolución No es por aquí Lo voy a poner a 30 FPS Aunque no... Porque lo puedo... Yo lo puedo dejar a 60 Y verlo yo bien, ¿vale? Para... pero da igual Así sufrimos todo lo mismo Más que nada porque es que... De hecho, el último vídeo Que, curiosamente, duró un poco menos que el anterior Tardó en procesarse en una burrada Fueron 20 y tantos gigas Y tardó en subirse 4 horas, ¿vale? Y... Y por eso digo Que esos 60 FPS Cuando pinté a eso Que esos 60 FPS se notan, ¿eh? Y como ya hemos visto la historia Hemos visto y... Y la jugabilidad y demás Ahora se va a notar sobre todo en... Lo vas a notar en las partes de... Perfecto En las partes de acción Es como más se va a notar, ¿eh? Fuera Fuera No, ya se... Ya se está notando ahora Por favor Por favor Pero bueno Que de nuevo lo podría poner a 60 Verlo yo a 60 Y que se grabe a 30 Pero... Me da igual No mires abajo No mires, no mires Igual que la resolución Si lo pongo a máxima resolución El juego me permitiría jugar a 4K Lo de HDR no puedo Desgraciadamente Porque mi tele no los aporta Pero eso ya sería la polla, ¿vale? Pero bueno Eh, tío Llevo buscándote... Ni se sabe, ¿eh? Quizá deberíamos entrar ¿Tienes idea de lo bochornoso Que es arrestar a mi propio hermano Una y otra y otra vez? Pues quizá deberías dejar de arrestarte A tu hermano Una y otra y otra vez ¿Crees que es una broma? No ¿Esta es la huella que quieres dejar en el mundo? ¿Qué dirían nuestros padres? ¿Vandalismo y delitos menores? Mira, tío El mundo está lleno de cosas chungas Y mientras ando por ahí Tratando de hacer valer mis actitudes Y mis motivaciones ¿Tratas de hacer valer tus actitudes? ¿Qué coño me estás contando? Reggie, ¿por qué no me dejas ser quién soy? Dime qué es eso tan chungo De lo que vas a salvarnos Te lo explicarías Si me escucharas Así, porque parece que no me entero ¿Qué? El camión Te he dado cuenta que el cartel que pintas al principio No me di cuenta la primera vez Es tu hermano Es Reggie Míralo, ¿quiénes son? Detallitos que no te das cuenta O sea, yo cuando vi el game Voy tras esos dos No te acerques Va a explotar Face un montón de tiempo, ¿vale? Alejarse de la cosa que explota Entendido Y es ahora jugándolo una segunda vez Que te das cuenta de detalles ¿Qué pasa, compañero? Joder, tío Gracias Creía que iba a morir ahí ¿Estás bien? ¡Poli! ¡Eh! ¡Suéltalo! Déjale Y pon las manos donde yo las vea No quiero herir a nadie ¿Qué pasa con los subtítulos? No quiero irme antes de que llegue ella He dicho que lo suelte Eso te pegaré un tiro ¡Reg! ¡Oh, Dios, no! Te he dicho que no quiero hacerle daño a nadie ¿Por qué me has quitado los subtítulos? La pena es este juego Que no puedes pasar las cinemáticas, tío Ni cosas de estas A ver, la pena porque, coño No cuesta nada que te dejen hacerlo Entiendo porque antes estaban los subtítulos Y ahora me los han quitado, de verdad Lo he puesto en modo experto también A ver qué pasa, ¿vale? Si veo que me atasco mucho Debo dar con Reggie Si veo que me atasco ¿Qué demonios era eso? Yo no... ¿Qué demonios? No puedo hacer nada, ¿ví? ¿Cómo me voy a ir diciendo? ¿Qué me está pasando? ¡Dios mío! ¡No! ¡Para, para, para! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Haz que pare! ¡Reg! ¡Reg, te necesito! ¡En serio! ¿Qué está pasando? ¡Reggie! ¡Tienes que escucharme! ¡Tírate al suelo! ¡Reg! ¿Cómo voy a ir diciendo? Si veo que me atasco mucho Con el modo experto ¡No! Pues no... Lo vuelvo a cambiar y ya está ¡Reg! ¿Estás bien? Delcin ¿Qué ha sido eso? Tengo que quitarte eso ¿Pero acabas de...? ¡Tengo que sacarte! Sí, sí Vale Mucha mierda, ¿eh? Ayúdame a empujar ¡Cielo santo! ¡No, no, no! ¡No puedo pararlo, tío! ¡No puedo pararlo! ¡Reggie, no puedo pararlo! ¡No pasa nada! ¡Estás bien! ¡Respira! ¡Respira! ¡Todo va bien! ¡Todo va bien! Soy uno de ellos, tío ¡Soy uno de ellos! ¡No! 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 ¡Tú eres mi hermano! Vale Eres mi hermano Vale Superarás lo que te está ocurriendo Te lo prometo, lo arreglaremos Vale, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí Vale Hay que salir ahí Hay un bioterrorista y debemos detenerlo antes de que capture el... ¿Qué pasa con los subtítulos? Vale Está bien Que van y vienen Te necesito Te necesito ahora Sí Vale Vale Esperá que los... ¿Estás bien? Sí Vámonos Parece que los quito yo con un botón, ¿vale? En medio de... Si tú pulsas X botón Prometeme que no usarás ninguno de esos trucos, ¿vale? Pero no hubiera podido llegar a... Madre mía ¿Cómo sé? Es que no sé ni qué botón es A ti de no ser por... Prometeme que no lo harás Vale Vale Es que... No quiero que pienses que lo que ha pasado es bueno Porque... No lo es Muy bien No podemos entrar El botón está atascado Creo que Betty sigue dentro Tío, la cerradura está derretida ¿Cerrado? ¿Cómo demonios ha pasado? Creo que pasó corriendo ¿Puedes hacerlo tú? Solo hay un modo de averiguarlo En verdad debería de poder... Escalar Pero bueno No sé No sé si tengo que ir por aquí o no ¿Qué pasa? Vale Eso debería haber dolido Es una cosa Betty ¡Espera, Betty! Es una cosa que no entiendo mucho Que los conductores puedan hacer eso, ¿vale? Lo entiendo Que como mecánica lo hayan puesto práctico Y además se ve espectacular Cuando te tiras desde una altura increíble Pero... ¿Por qué? Betty, ¿dónde estás? Me imagino que su cuerpo al estar hecho de otra... Materia No lo sabría decirlo Por ejemplo, este que es de ceniza, ¿no? Si te impactas... Si impactas contra el suelo No deberías de poder... Eso Pero... No sé Pues es lo que digo De las cosas extras Sobre todo intentaré pillar los fragmentos Los que vaya encontrando ¿Vale? Que es lo que me va a servir para... No quiero estropear la sorpresa Que es lo que me va a servir para mejorar El personaje del resto ¡Ya casi estoy, Betty! Debes salir de aquí ¡Alejate de mí! Trato de ayudarte, querida ¡Alejate de mí! ¡Para! ¡Para! ¡Delsin! Solo quería entretenerme No sabía que hubiera alguien... ¡Tú me hiciste esto! ¿Eres un conductor? Betty Te lo explicaré luego Tienes que salir de aquí ahora Bien, me piro No Hasta que soluciones esto Me he pasado la vida entre rejas Sí, es con el triángulo Vale Solo había que esperar la ocasión perfecta Cuando conseguí mis poderes Joder, era imparable Hasta que el D.U.P. me pilló Sí Tenían un agujero especial en el que echan a los tipos como yo Buscaron la forma de atarnos para que no usáramos los poderes Y claro, tenían que darnos de comer, lavarnos Hasta limpiarnos el puto culo Esa no es forma de vivir Ni hablar Había una zorra pelirroja A la que le molaban los misteris A las cosas que me hacía las llamaba pruebas Pero con el tiempo se aprenden trucos Hay que ser paciente Antes o después todos la acaban Siempre lo hacen Ellos dicen cosas y uno las escucha Uno aprende cosas que no debería Así que cuando esa zorra nos metía tres de nosotros en ese vagón Supe que llegaba Una de esas ocasiones perfectas Me encanta mucho el modo este, pero... Pero bueno Te vi Fisgoneando en mi cabeza Era yo, pensaba que eras tú La viste, ¿no? La cárcel del D.U.P. Si te atrapas, acabarás allí ¡Espera, espera! Que una cosa importante Porque ahora estaba a punto de decir una cosa Y antes de avisarlo Antes que nada lo quiero avisar Voy a asumir Que el que está viendo este gameplay Esta parte de mal karma Ya ha visto el juego Ya conoce más o menos las cosas Lo digo Porque a lo mejor se me... Escucha, no sé qué ha pasado Pero mejor que te prepares para desaparecer ¿Por qué? Ahora eres un conductor, chaval Un bioterrorista Bienvenido al mundo de corre Si aprecias tu vida Y eso es lo que voy a hacer Aunque tenga que pasar por encima de ti No irás a ninguna parte Hasta que no arregles esto Esto no es algo que pueda arreglarse Entonces Al menos enséñame a controlarlo No hay tiempo Viene el D.U.P. Y ella sabe que la tengo en el punto de mira ¿Ya? Joder ¿Cómo? Bueno, como me voy diciendo Este fuego solo nos dará dos minutos Tres a lo sumo Tengo que irme ya No voy a volver a Cardoon Cay Sí, sí, bueno Quien venga viene a por ti No a por mí Te han visto, hijo Aquí la gente sabe de ti Y ella sabe cómo hacer hablar a cualquiera Buena suerte, chaval Joder Me niego a morir en un matadero de pescado Como iba diciendo Deja que le daña Que salga tranquilamente Nadie tiene por qué saber nada de todo esto Un momento Para Hablemos de... Oh, Henry Me has decepcionado muchísimo Para Hank Bueno Los tenemos, ¿no? Yo, eh... Hice salir a ese maldito conductor Bueno, buen trabajo, chicos Sobre todo el tuyo Bioterrorista Henry Dachtree Era un bioterrorista Conductor Lo dicen los traidores que simpatizan con su causa ¿No serás un... Traidor? ¿Verdad? Yo, eh... Trato de no serlo ¿Estás nervioso? No, no lo estoy Mi experiencia me dice que solo hay dos razones para estar nervioso O se es un cobarde O se tiene algo que ocultar Bueno, las chicas guapas también me ponen nervioso Estuviste ahí dentro con el bioterrorista ¿Compartió alguna información contigo? ¿Compartir? ¿Te dijo algo? ¿Compartió algún desvarío sobre conspiraciones? ¿Conspiraciones? Eh... Eh... No... No compartió nada Bien Oír eso es bueno Verás Estamos en medio de una guerra Con esos bioterroristas Y mi trabajo es Hacer lo que sea Para ganar esa guerra Esto tiene gracia ¿No eres tú también una bioterrorista? Ahí va Vale 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 Sí Lo soy Hay que combatir el fuego con el fuego Y ha quedado claro que no eres un cobarde Lo que quiere decir que me ocultas algo ¿Cómo? ¿Qué haces? No puedes hacer esto Tengo mis derechos Y yo tengo la autoridad legal para suspender esos derechos Cuando yo lo creo oportuno Como ahora, por ejemplo Te lo vuelvo a preguntar ¿Qué pasó ahí dentro? Y yo te vuelvo a conquistar ¡Ah! ¡Ay! Dicen que eso duele Bueno Puede que sepa qué es lo que ocurrió No, Betty, no ¿De verdad? ¿Nada todavía? Bueno Salvo que decidas que tienes algo que decir Iría a charlar con esta ancianita Pero debería saber Que el hormigón castiga Los huesos frágiles Y si no habla Pasaré a la siguiente persona Y a la siguiente Y así hasta que alguien hable ¿Tienes algo que decirme? Ahora empieza la parte que no quiero Es que les pregunte a tus amigos Ay, que co... Que me cuesta tomar estas decisiones De verdad Por menos tú en peligro Para salvarte es el primer paso Para convertirte en infame Entonces ya no me sirves Espero que no seas tan cabezota ¿No? ¿Betty? Oh, Dios Sí, dicen que eso duele Tiene que usar su frase Que lo que estaba yo diciendo antes No me va a dar tiempo, ¿verdad? Decirlo Que puede que suelte algún spoiler Sin querer o algo Vale Y... Y no fue ni... Y le digo por qué Por eso Porque asumo que habéis visto El otro gameplay O queréis ver esto De una forma diferente ¿Qué coño pasa aquí? La casa comunal es ahora un hospital ¿Cuánto llevo fuera? Coño, menos por aquí Nick, tío ¿Qué coño ha pasado? Nick, no está, tío Dios mío ¿Cómo puede alguien hacer esto? ¿A cuánta gente ha herido? ¿Y nadie ha podido detenerla? ¡Oh, Dios mío! Betty Me alegro de verte despierto Supongo que Agustín iba en serio Bueno Nadie de aquí te hubiera Delatado para protegerse Somos a comis Protegemos a los nuestros Creo que hice lo correcto Que me han tocado la cena ya ¿Imaginas lo que hubiera hecho Esa zorra si hubiese hablado? Lo que les hizo a todos Los de aquí Al no hablar tú Me siento mal, tío Hazme un favor Cuando se despierten los demás Diles que les doy Las gracias por sacrificarse por el equipo Me siento muy mal Joder, Telsi, no Pensé que íbamos a perderte ahí ¿Por un poco de hormigón? Hace falta más Bueno Supongo que la curación rápida Debe formar parte de tu nueva Cosa Hablando de eso ¿Y esa locura de las Manos ¿Ha desaparecido? No lo sé, tío Prohibido fumar en el hogar comunal ¿Recuerdas? Sí No quiero entrometerme en su recuperación ¿Recuperación? Eh, Delsin Esa gente no está mejorando Se mueren, tío Eso no lo sabes Yo no Pero los médicos que llegaron aquí Cuando estabas fuera Ellos sí Dijeron que Que la única manera de sacar esos fragmentos Es con la misma acción que los introdujo ¿Qué? Ya Pero fue a Augustín Y su poder de hormigón Ya A la mierda, tío Parece que tendremos que ir a Seattle A buscarla Eh, un momento ¿Qué? ¿Te crees que la convencerás con tus encantos para que vuelva aquí? Hombre, ya sé que te diste un golpe en la cabeza Pero la última vez que estuvisteis juntos no es que hicierais buenas migas No, allí Yo provoqué esto Y voy a solucionarlo Joder, no, Delsin Apenas te acabas de recuperar Mira, ya sé que quieres ayudar Pero los médicos ya han dicho Que la única forma de sacarlos es con el mismo poder Lo entiendo Lo que significa Que no necesitamos a Augustín Solo su poder Vale, ahora me he perdido Soy una maldita esponja absorbe poderes ¿Recuerdas? Si tengo humo ¿Por qué no hormigón? Pero, ¿y si el humo fue solo de casualidad? ¿Eh? Piénsalo ¿Tendríamos que enfrentarnos a mil tíos del DUP para poder llegar hasta ella? Sí, seguramente algo así Te lo explicaré en el camión ¿Qué camión? No tienes un camión Es mi camión Me encanta el rey Se lo coge cariño Un tío muy normal Bien, ya sé cómo hacer todo esto ¿Vale? Nos plantamos allí Esta parte es igual Cargamos pilas en el bufé Succiona lo todo Conduit Power Pasamos por el Space Needle Que siempre he querido verlo Y volvemos para salvar vidas ¿Y si cuando nos plantemos en la ciudad La ciudad también se planta ¿Sabes? Ante nosotros ¿Qué significa eso? Significa Que Seattle tiene medio millón de habitantes No muy entusiasmados con los bioterroristas que ya están allí ¿Crees que te harán una fiesta? Despierta, hombre Mira No te preocupes, Del, ¿vale? Arreglaremos esto Te buscaremos una cura ¿Una cura? Disparar humo con los dedos no es que sea algo muy normal, tío Que no sea normal no significa que me haga falta una cura ¿Vale? Van Gogh no era normal Gandhi no era normal Sí, pero la gente no le tenía miedo a Gandhi ¿A qué no? A la gente le dan miedo los bioterroristas Esas ideas preconcebidas son gilip... El primer vídeo va a ser casi lo mismo que el anterior Ahora nos va a tocar andar ¿Andar qué? ¿A dónde vas, eh? Aulas, malas lo que puedo hacer Si veo que me está costando mucho el juego Puedo jugar por mi cuenta ¿Has visto eso? Oye, si te lo estás pensando mejor Yo creo que... ¿Estás de broma? Esto es asombroso Esto es destrucción Esto es autodefensa La barricada la pusieron para atacarlos Porque son bioterroristas Pues no los detuvo Ni detendrán a este bioterrorista ¿Qué me va yo diciendo? Que a lo mejor si puedo... Tío, esto es como un Las Vegas Por mi cuenta, pillar Pillar fragmentos y demás Intentar... Como digo, lo que viene siendo en los vídeos Centrarme en la campaña Dios, Delsin ¿Estás bien? ¿Bien? Estoy mejor que bien Creo que he aprendido un nuevo truco Sí Nuevo Oh, sí Nuevo y muy mejorado Delsin, esto no es mejorado Intentamos arreglar los problemas que tienes, ¿no? Añadir más ¿Qué? ¿Crees que Augustine va a quedarse sentada? Para poder luchar con la reina del hormigón Tengo que mejorar Eh, y yo espero evitarlo Mira, podría haber otro modo de cazar a Augustine ¿Y de qué forma? Venga, dime Tengo algunos contactos en Seattle, ¿vale? Algunos en la policía No, no, no Si nos ayudaran Este no es el punto en el que aparece Reggie Y lo arregla todo Eso no es lo que... Este no es tu problema Es el mío Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me oyes? Ah, perfecto ¿Quieres ayudar a alguien? Búscate una damisela Eso no... Nadie Por favor Pues vale Vamos los dos Venga No, no, no eres super poli Puedo pillarte cuando quiera Vale, pero no te muevas de aquí Y por Dios No toques nada Voy a tocarlo Todo Todo Y tú vas primero Sí, lo estaba usando Quizás solo tenga que rellenar el depósito de humo Listo Sí, esto servirá Coño Perdón ¿Algún mal? Vale, no Solo hay cuatro Oye, Delsin Te necesito aquí Tío No te vas a creer Lo que era ese pedido Tú ver aquí, ¿vale? He encontrado un autobús atascado Lleno de cooperantes Intento convencerlos Para que abandonen el autobús Pero no quieren dejar Los suministros médicos que llevan Diles que aguanten Yo los sacaré De ahí Delsin Sé lo que estás pensando Y ni hablar Acabo de cargarme una flota de quadcopteros Podré con lo del autobús ¿No? ¿No? Tardaré siglos Tiene que haber una forma más rápida Soy imparable Delsin, te dije que no lo... Lo siento, Reg El clamor popular no me deja oírte Delsin, no voy a... Uy, te he perdido Le habré dado al botón de silenciar Parece que el resto del camino está despejado Es hora de llevar este trasto derechito a Seattle Venga, Reggie, abre, vámonos Tiene que ser una broma ¿Hola? Delsin, tenemos un problema Hay personas del autobús que te vieron haciendo tu espectáculo para despejar el camino ¿Y? Pues... Que te tienen miedo ¿Qué? Te lo advertí Los bioterroristas No es que sean... Muy populares ¿Entonces soy como Rosa Parks Y quieren que me sienta en la parte de atrás del autobús? No, quieren que... Te sientes... Fuera... Del autobús Mira, no quieren que estés aquí dentro ¿Vale? Han dicho que si subes, ellos se bajan Pues que se vaya avanzando Me da igual ¿Crees que no puedo echar abajo esta puerta? No vas a hacer eso Esta gente nunca ha visto a nadie como tú y están asustados ¿Vale? Y no les culpo por ello Se va a bloquear la puerta ¡Vamos! ¡Señor! ¡Deme un segundo! Mira, deja que les lleve al otro lado del puente y luego volveré a por ti ¿Vale? Serán cinco minutos Venga, hombre, no puedo dejar que subas al autobús Cinco minutos Escucha, activa el seguimiento GPS en tu teléfono Por si nos separamos Ah, ¿te refieres como ahora? Un trofeco que era más... Más La demolición La demolición del puente 520 por orden del DUP Dará comienzo en breves momentos Todos los vehículos y personas deben abandonar la... Parece algo importante Delsin, tengo a los de ayuda en... El DUP Despejando el puente Volverá por ti, así que... Reggie, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Había uno que decía destruir tres coches en menos de cinco segundos Cosa que acabo de hacer ¿Un bioterrorista? ¡Eh! ¡Es uno de esos monstruos! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No! Ah, ya la curación rápida esta me va a venir de perlas Furia Lo habéis cagado Disparándome así Vale, vale, me rindo Vale, no me hagas daño Ejecutar Se dice, por favor ¡Wow! ¡Qué gasto, tío! Quiero ver las de los CMA, ¿no? Las de las de ejecución, ¿no? Dará con él muy inmediatamente No habrá más atención A pasar ¡Daya! ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Reggie! Vamos, tío, contesta Todo va a dar mucho ¡Dios mío! ¿Esto era un puente? Venga, quiero ir un poquito de libertad Lo que digo A lo mejor termino este vídeo Y juego un rato Y... Y desbloqueo los... Las diferentes zonas Lo hago un... Vamos, no lo hago un na Vamos, feo azul Obra tu magia Habrá que intentarlo Sobre todo por el tema De quitarme en medio Los centros móviles Y, como digo Los fragmentos Esto es lo que menos se usa En el juego, eh Creo yo Cosmos Que vengan Vale, vale Tranquilo Vale Quiero el planeo, ¿no? ¿Qué coño? ¿Un móvil? No es buen momento Te largaste Antes de terminar De hablar Vaya Bueno, tenía planes ¿Sabes? He oído que Reggie Y tú Iba a Isiate Precisamente ahí Me tengo que ir Vete Te quiero Mantén la calma Aguanta, Delsin Ya casi estamos ¡Ya vale! Puente infernal Asumo que... Un coño, de verdad Que al final En el final Más no pasarás De los Akomis Ni de... ¿Qué me he dejado? Para resolver Uno, vale Pero bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío, el autobús! ¡Raggie! ¡Raggie! Y ahí está Y si no lo ha ayudado ¡Delsin! ¡Necesito ayuda! Eso es un brazo elevador ¿Verdad? ¡Delsin! Vale, vale Venga Listo Gracias por la ayuda Echame esta foto Vale Parece que le estás cogiendo el tranquillo a tus... Nuevos síntomas Sí Bueno, el único pero es... No, no se me ocurre nada Esto es jodidamente genial ¿En serio? ¿No le ves peros? ¿Y esos tíos armados hasta los dientes que ahora van a por ti? Te tienen ganas ¿Y eso es malo? Sí Mira, por lo que sabemos es posible que puedas burlar su seguridad Porque no eres un bioterrorista... Normal ¿Normal? No, no, así con... Normal te refieres a esas ovejitas que ponen en fila para experimentar con ellas Entonces no, Reggie, no soy normal ¿Y has visto lo que hice en el puente? Ya te vi Podemos con esos tipos Mira, primero veamos si podemos colarte por los puntos de control, ¿vale? Nos moveremos más fácilmente por la ciudad Vale, vale Lo haremos a tu manera Todo muy sutil Oye, prométeme que a partir de ahora te lo tomarás con calma Eh, mi segundo nombre es Calma Nadie te ha llamado así nunca Jamás ¿De verdad te preocupa esto? Mira, puede que esos tipos del DUP no tengan los mismos poderes que tú Que los bioterroristas naturales Pero el gobierno les ha dado los suficientes para hacer mucho daño Vale Acabas de arruinar oficialmente mis vacaciones en Seattle ¿Cuánto dices que he estado inconsciente? Una semana Lo que significa que el DUP ha montado todo esto, eh Exacto Han estado ocupados Cuando pasemos hablaré con un par de colegas, Polis, para intentar acceder a sus bases de datos Mientras tanto, tienes que ser discreto Podrían asustarse si amanezco con un bioterrorista Vale, jefazo Tengo un arma registrada, soy oficial de policía No me deja subir a su autobús ni conocer a sus amigos Por favor, coloque su red en el escáner Venga Por favor, coloque su red en el escáner Procesando Alerta Detectado conductor primario Y autoriza el uso de la fuerza de tal ¿Al mejor de tres? Delsin, ¡corre! ¡Al infierno! Delsin, ¡ponte a cubierto! No me digas cómo luchar Me encanta No conviene encerrar las cosas Esto no los pillé en su momento, ¿no? Estos dos A lo mejor Los pillé más adelante Por favor ¡Reg! ¡En las torres! ¡Los veo! O sea, por matarlos Recuerda que los civiles son inocentes Bueno, yo disparo y a ver qué pasa Vaya Vale, eso no voy a dejar ¿Hay humo por aquí? ¿Algo de humo para mí? No, no ¡Callarse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! Tío, no me dejaban Está en modo experto De tenerlo en cuenta también Que hacen más daño a los enemigos Pero bueno ¡Delsin, ¡corre! ¡Ah, ya está roto esto! ¡Infierno! ¡Delsin, ¡ponte a cubierto! ¡No me digas cómo luchar! Me gusta ¡Reg! ¡En las torres! ¡Los veo! ¡Recuerda que los civiles son inocentes! ¡Se me acaba el humo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Delsin, ¡corre! ¡Al infierno! ¡Corto y dulce! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Va, espere un poquito! ¡Qué poco! ¡Pausa, paren! ¡Pausa, paren! ¡Pausa, paren! ¡Pausa, paren! ¡Pausa, paren! ¡Gracias! ¡Reg! ¡En las torres! ¡Los veo! Perfecto ¡Recuerda que los civiles son inocentes! ¿Qué pasa, pobre? ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, coño! ¡Ah! ¡Se me salve! ¡Me cago en! ¡Me queréis dejar absorber esto! ¡Ah, coño! ¡Mucha casa ya! ¡Delsin! ¡Nos hemos separado! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡En serio! Siendo discreto, como dijiste ¡No llames la atención! ¡Te llamaré cuando tenga algo! ¡Ah! ¡Vaya! Vale, ¿ahora qué? ¿A dónde va todo el mundo? Este vez estamos con la misma misión, ¿no? ¡Vuelvan a sus casas inmediatamente o abriremos puertas! ¡Pero qué coño! ¡Se supone que debéis protegerlos de mí! ¿Ah? ¡Delsin! Tengo acceso a la base de datos de la policía de Seattle Resulta que el DUP tiene ojos y oídos en todas partes Entonces, sacaremos los ojos y les pararemos las orejas Vale, te tengo en mi GPS No estás lejos de uno de sus centros de mando móviles Si logras destruirlo, limitarás su capacidad para rastrear tus movimientos Centro de mando móviles Entendido ¿Y qué aspecto tiene? Suelen ser unidades móviles grandes, bien pintadas, con puertas laterales Y un equipo de comunicaciones en el techo ¡No! ¡Hostia puta! ¿Ah? Creo que la veo Furgoneta de malote con luces y mierda metálica en el techo Vale, debería haber paneles de ventilación en los lados Si vuelas lo suficientes, el núcleo se sobrecalentará y quedará expuesto ¿Reventar los paneles? Entendido Venga Es como en el... En los anteriores, gracias En los anteriores, si... Como los enemigos que tenías eran... Como los enemigos que tenías eran villanos, eran bandas y demás Joder, hermano Es que no es por nada Es que me quedo sin seguida sin munición, tío Vale, pues no Delsin, tengo acceso a la base de datos de la policía de Seattle Resulta que el DUP tiene ojos y oídos en todas partes Entonces, sacaremos los ojos y le repararemos las orejas Vale, te tengo en mi GPS No estás lejos de uno de sus centros de mando móvil Bueno, pues eso Si logras destruirlo, limitarás su capacidad para rastrear tus movimientos Centro de mando móvil Entendido ¿Y qué aspecto tienes? Suelen ser unidades móviles grandes y enfiladas con fuerzas laterales Y un equipo de comunicaciones en el techo Creo que la veo Furgoneta de malote con luces y mierda metálica en el techo Vale Debería haber paneles de ventilación en los lados Si vuelas los suficientes, el núcleo se sobrecalentará y quedará expuesto ¿Reventar los paneles? Entendido Voy a subir para pillar más humo porque es lo que me mató antes Como iba diciendo que En los primeros Infamous si matabas a los malos A los enemigos Te daban karma del bien porque eras bueno Vale Pero si eras malo no te daban nada Después de todo Estabas matando a gente mala Pero aquí al revés Aquí si matas a gente Siendo malo A gente me refiero al DUP Te dan karma del mal Perfecto Por favor Por favor eh ¡Mira el money! Ah que no lo mato Más gente por ahí Baja coño No tengo todavía No queda muy bien eso pero bueno Coño que se muera Vale fuera, fuera, fuera Que no quiero usar esto ahora porque va a parecer el gordo El gran doyón Vale, mi compañero Pero bueno ¡Ay! Estoy no ganado Buah que perezo me va a dar esto ¿Tú debes de ser los refuerzos? Buah ya me costó este la otra vez Verás por ahora No, 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 no Mierda 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 Joder hermano Eh, por ahí no puedo ir Ah, oh, ya No Pero ve a por este coño ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde va? Tercin Acabo de caer en que todos los del DUP Tienen poderes con el hormigón ¿No? Así que lo único que tienes que hacer es absorberle el poder a uno de ellos Y podremos irnos a casa Y si no funciona nos habremos equivocado Y podremos irnos a casa O no Mirones Y dije que no me ibas a entretener con esto Pero vale Bueno, bien Algo grandullón, ¿no? Pero esto no te vale en verdad Porque Ahora mismo lo has muerto Lo has muerto Perfecto Lo has matado A ver O sea que a lo mejor tiene que estar vivo ¿Ha funcionado? No tengo tiempo para comprobarlo Vienen hombres del DUP por todas partes Entonces sal de ahí pitando Sí Buen consejo Muy bien Ahora sí, ¿no? Perfecto Ahora sí Vale Reggio, odio preguntarlo Pero ¿Alguno de tus amigos de azul sabe de algún otro relé de núcleo? Al parecer los han instalado por toda la ciudad La policía de Seattle ha estado vigilándolos Porque el DUP no explica para qué son Pero ¿Puedes localizarlos todos? Ah Como he dicho Necesito que envíes los lugares a mi teléfono ¿Para seguir consiguiendo más poderes? No, olvídalo Vaya Mi propio hermano quiere que luche contra el mayor ultra mega bioterrorista con menos poderes Yo no he dicho eso Bueno No tiene sentido posponerlo Mejor ir a por Augustine y acabar con eso No sé bien qué va a pasar Vale, vale Entendido Mira Solo estate alejado de Augustine Y te enviaré lo que sé Quiero millar esto, joder Gracias Eres el mejor hermano Pasa No, el mejor hermano te hubiera encerrado en un armario en Salmon Bay Durante el resto de tu vida Bueno, no estoy seguro de que un armario pueda contener a un conductor Pero agradezco el que quieras encerrarme ¿Qué haces? Un poco de ejercicio Pues nada, lo vamos a dejar por aquí No sé si al final el vídeo ha sido más largo que el anterior Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí para el siguiente vídeo Pues ya veré Voy a hacer todavía Haremos la siguiente misión ¿Vale? No voy a explorar todavía hasta que consiga todos los poderes Obviamente Pero ya vamos viendo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!